Hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué onda? Mi nombre es Luis. Quiero decirles que es increíble que hoy en día podemos asesorarnos para aprender más y más por nuestra cuenta usando internet. Tenemos tutoriales como los magníficos que tenemos en este canal, que es como que no entendís algo perfecto en clase y pues vas, te metes a YouTube y ahí te aclaran tus dudas. Se me hace una época increíble en la que estamos viviendo. Me hubiera encantado a mí, cuando yo estaba en la escuela, tener el acceso a algo tan fácil, tan rápido como esto. Así que aprovechen, aprovechen esta herramienta que está increíble. Una felicitación a Julio el Profe por, vaya, por esta labor que hace. Les mando un saludo muy grande amigos. Si gustan pasarse a mi canal, es Luisito Comunica. Son vlogs y demás cosas divertidas. Saludos a todos. Graba un corto video y envíamelo al correo julioprofecolombia.com para publicarlo en este canal. Incluye tu nombre, ciudad, país e institución educativa a la que perteneces y cuéntame cuál ha sido tu experiencia con el material educativo que he producido. De antemano, muchas gracias. Julio Profe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!